El departamento de policía de San Diego, California, publicó un video relacionado a la muerte de un hispano de 22 años. Y le advertimos que las imágenes pueden ser perturbadoras. El mismo muestra como oficiales le disparan a Jesús Salvador Ballet cuando este, de rodillas y de espalda a los oficiales, levanta ligeramente lo que parece un arma de fuego. El video muestra como la víctima es perseguida primero en auto y luego corriendo mientras los uniformados le gritan repetidamente que arroje el arma.